¡Suscríbete al canal! Estamos sumamente felices por todos los logros que tuvimos y bueno, vamos a seguir arrancando y vamos a seguir con los grupos y a divertirnos también, por supuesto. Gloria Jara está presente en el desafío de campeones y hablando de campeones, campeona, bailarina, se ganó rojo así, mira, de taquito, de taquito. ¿Cómo estás Jessy Torres? ¿Cómo te va? Hola, David, bueno, hola gente hermosa, súper contenta, vamos a representar al equipo rosa. Bueno, bailando todo bien, Jessy. Ahora, ¿qué tal en el agua? En el agua, súper bien, desde chica practiqué natación, 10 años, así que con todo en el agua, vamos a ganar hoy. A mí la voz. No le creo mucho a Jessy Orlando, ¿vos qué tal? Y mira, tiene pinta, tiene pinta de qué hagan en el agua. Tiene pinta, pinta cuadros ella, dice. Un amigo de la casa, Oscarcito, por favor, adelante, vení. El gran Otar, cocina absolutamente todo, hasta lo que vos creés que no se cocina, él cocina. ¿Cómo estás, Otar? Edwin, ¿cómo andamos? Bueno, con todas las pilas ya con ganas de tirar al agua y hacer puré al equipo azul, por supuesto, así que... ¿Vas a hacerle puré al equipo turquesa? Hacemos puré al equipo turquesa, por supuesto. ¿Qué te dijo Pelu cuando le dijiste que venías? No, le dije que me voy a portar bien, por supuesto, y a representar bien al estilo Peluza, como se dé. Otarcito está presente también. Otar. Y hablando de la liga, flamante jurado de la liga, ¿cómo estás, Gustavito Corbalán? Aplausos para Gustavo Corbalán en esta noche de desafío de campeones. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Color rosa? Bueno, representando al equipo rosa, un saludo a la teleaudiencia, gracias. Bueno, por la invitación vamos a demostrar mucha destreza, alegría y diversión. Represento ya a Hotel Estrella Resumen y la liga 3 en 1. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tres sin sacar el tema con Gustavo Corbalán. ¿Qué tenemos de Gustavo Fidel y señor Orlando? No, simplemente yo lo conozco a Eli, en la natación, nada. ¿Es cierto? Exactamente, nada de nada. Miedo también. Nada de nada. Opa, ¿te me querías escapar? Señorita Pati Orué, adelante. Hola, Pati. ¿Cómo no va a estar Pati? Hola, compañera. Quiero, te cuento, acusado Pati Orué en la barra de tragos. ¿Qué hacías por ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? No era yo, no fui yo, señorita Laura. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sabes qué pasa? Pasa que primero me tiraron al equipo turquesa. Pues no, a Natal Ross, no. No quieren que esté en ningún equipo, son malos. O en realidad se pelearon todos porque estés en un equipo. O sea, hay desnivel contigo. O sea, vos la rompes en el agua. Exacto. Lo más probable es que la vamos a romper, pero no sé si mi brazo, mi pierna, mi cuello, algo la vamos a romper esta noche. ¿Qué hay de cierto, Orlando, que la señorita Pati Orué trajo las alitas incorporadas, los flotadores incorporados en esta noche? Edwin, yo tengo algo sobre Pati. A ver, decime. A Pati, viste que salió recién de la barra de tragos, le dicen enciclopedia. ¿Por qué? Enciclopedia. Tomó uno, tomó dos, tomó tres. ¡No, no, sí, mentira! ¡Mentira! Entonces, en esta noche, desafío de campeones defendiendo los colores del equipo rosa, Pati Orué, Gustavo Corbalán, Jesse Torres, Otarcito y la flamante Gloria Jara. ¡Qué equipazo, Edwin!